Dios me bendiga a mis hermanos esta hermosa noche doy gracias a Dios por este privilegio que siempre se me da de compartir la palabra del Señor yo no se, si siento este calor, yo siento calor porque algo pero me lo voy a tener que quitar pero yo se que es un día muy lindo en el cual nosotros podemos gozarnos siempre los martes y a los caballeros y sabemos que este momento ha llegado de poder escuchar la palabra de Dios y ya hemos cantado, hemos sentido la presencia de Dios a través de los cantos Dios nos ha ministrado a través de los cantos y que lindo es verdad, ser ministrado a través de las alabanzas y antes de empezar pues vamos a ponernos de pie a orar para que sea el Señor usándome conforme su gracia y su poder para su gloria y para su honra mantísimo Dios que estás en gloria, te damos gracias Padre porque tú eres bello, tú eres hermoso, tú eres grande y maravilloso sabemos Señor que todas las cosas son bellas ante tu presencia todo lo que has hecho Señor el día, el atardecer tú lo has hecho Padre Santo para honrarte y para glorificarte mira Señor este momento tan hermoso mira cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven Señor que está aquí presente seas tú bendiciéndolo Señor a través de la palabra que seas tú hablándonos Señor a través de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplico Señor que seas tú Señor obrando de una manera especial, sobrenatural en cada vida Padre que seas tú dando una respuesta Señor a la necesidad de cada hermano, de cada hermana Señor en el nombre de Jesús por lo cual Señor venimos en este momento para honrarte para no salir igual, para salir diferente Señor en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado Aleluya, Amén sabemos que el tema de esta hermosa noche es nada imposible hay para Dios y que lindo que nosotros creamos eso y yo creo eso, que para Dios no hay nada imposible para Él todo es posible siempre hemos sabido en mis hermanos que en lo sobrenatural no hay imposible para Dios pero en lo natural siempre hay imposible pero para Dios no hay nada imposible que lindo es saber eso y vamos a ir a leer a Jeremías capítulo 32 versículo 27 no hay cosa oculta para Él dice el tema sabemos que Dios es tan lindo ¿verdad mis hermanos? y vamos a empezar a leer pónganse de pie lo voy a hacer para mí pónganse Jeremías capítulo 32 versículo 37 27 ¿verdad? Aleluya dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo he aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne habrá algo que sea difícil para mí pueden sentarse algo que me estaba dando cuenta de este hermoso pasaje es de la oración de Jeremías y me encanta porque ciertamente Jeremías estaba en un momento tan difícil por el cual Dios lo estaba usando grandemente me daba cuenta leyendo este pasaje que Jeremías estaba orando y clamando y en el principio del capítulo 32 en el versículo en el capítulo en el capítulo 32 versículo 17 Dios le estaba dice que estaba orando Jeremías y Dios le respondió pero en la oración le decía y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nería dice oré a Jehová diciendo oh Señor Jehová he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti que haces misericordia millares y castigas la maldad de los padres a sus hijos después de ellos Dios grande, poderoso Jehová de los ejércitos es su nombre grande en consejo y magnífico en hechos dice porque tus porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos dice y según el fruto de sus obras tú hiciste señales y portentos y portentos en tierra de Egipto dice hasta este día y en Israel me doy cuenta que él comenzaba a adorar al Señor y a decirle lo maravilloso que él era y en el versículo 17 oh Señor Jehová hay aquí que tú hiciste el cielo y la tierra tu gran poder y con tu brazo extendido dice ni hay nada que sea difícil para ti le estaba dando diciendo todas las cosas porque el pueblo lo que estaba buscando era el pecado se iba más hundiéndose al pecado más a la maldad dándose a sus hijos a los dioses falsos dándolos a quemar y Dios era pues Dios comenzó a hablarle a Jeremías diciendo cosas que lo que no le gustaba del pueblo y Jeremías le estaba estaba orando en gran manera y le decía Señor tú hiciste tantas cosas clamando por el pueblo intercediendo y me doy cuenta que en el versículo del capítulo 33 él le vuelve Jesús Dios le vuelve a responder por eso le dice vino palabra de Jehová Jeremías la segunda vez dice estando él aún preso en el patio de la cárcel diciendo así ha dicho Jehová que hizo la tierra que que hizo la tierra Jehová que la formó para firmarla dice Jehová en su nombre y dice el versículo 3 clama a mí dice y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces porque así yo quedo a Dios de Israel acerca de las de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con y con y con hachas dice si nos damos cuenta mis hermanos que aún aquí vemos que a pesar de todo Dios le respondió a Jeremías pero algo que vemos que Dios le dice a Jeremías habrá algo imposible para mí por eso en el 27 y aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne habrá algo que sea difícil para mí y nosotros sabemos que para Dios no hay nada difícil para Dios no hay nada difícil para nosotros creyendo nosotros en Él por eso me encanta lo lindo que es Dios para nosotros cuando nosotros comenzamos a orar a aclamarle a interceder ante su presencia y Dios nos da palabra y nos dice para mí no hay nada no hay nada imposible por eso le decía para mí no hay nada imposible Jeremías como quien dice todo lo que está pasando yo me estoy dando cuenta todo lo que tú ves a pesar del pueblo que se está hundiendo más en el pecado yo estoy viendo lo que está pasando yo te estoy escuchando entonces vemos ahí la respuesta en el 27 que Dios le dice que habrá algo que sea difícil para mí Dios nos habla a nosotros de una manera tan linda saber que estarás clamando tú en esta tarde o esta noche que nos encontramos Jeremías clamaba pero Dios le respondió pero a pesar de la respuesta le daba respuesta de lo que le decía lo que iba a pasar al pueblo a pesar que el pueblo Dios lo estaba usando a Jeremías Dios le hablaba pero vemos que el hombre el pueblo los reyes lo que hacían era de tomarlo como loco saber de que Dios les estaba hablando y quería hacer algo diferente en sus vidas quería cambiar sus vidas Dios a veces nos habla nuestras vidas y lo que hacemos es hacer de cuenta que la persona que se pueda parar aquí en el altar o te pueda predicar en el trabajo o le pueda predicar al trabajo a alguien no sé si te está tratando mal a esa persona pero sabemos que Dios le está hablando a esa persona y yo sé que para Dios no hay nada imposible que pueda alcanzar nuestras familias pueda alcanzar a nuestros compañeros de trabajo a tu jefe o a tu papá o a tu abuelo para Dios no hay nada imposible todo es posible para Dios como decía que en lo sobrenatural todo es posible pero en lo natural no hay no hay posibilidades para nosotros como los hombres pero para Dios todo es posible me doy cuenta en el rey de no sé si era Amán no me recuerdo que el hombre que se le dio palabra de que una joven trabajaba con él y le fue dado palabra para que lo enviara con no sé fue con Eliseo que para que se metiera siete veces en el agua si usted se da cuenta que fue para que fuera sanado y este hombre llegó allá en el profeta para que lo sanara llegó este hombre y me imagino que diría desde el momento que yo llegue allá en el profeta yo voy a ser sano yo creo que cuando le dijeron ven y húndete cuantas veces o sabúyete como usted puede expresarlo siete veces en el agua le dirían que lo iban a mandar en agua clara para hundirlo en aquel río de agua cristalina pero lo mandaron a un río sucio si usted se da cuenta que este rey en la primera ¿cómo voy a meterme yo en esa agua para yo ser sano? pero si él quería ser sano tenía que obedecerlo era lo que el profeta le estaba diciendo porque era mismo Dios que estaba dándole palabra al profeta para que fuera a ser asano ahí vemos el orgullo que a veces hay en nuestras vidas que a veces queremos que Dios haga algo y no dejamos que el orgullo que esté en nosotros pueda Dios obrar queremos que Dios haga lo posible en nuestra vida cuando no nosotros no dejamos guiarnos por él por eso por eso me gusta ahí cuando le dice a Jeremías habrá algo que sea difícil para mí no hay nada difícil para él él todo lo puede si él hizo los cielos Jeremías le decía tú hiciste los cielos tú hiciste todo señor por lo cual tú puedes hacer algo por este pueblo aunque sabía Jeremías que el pueblo iba a ser llevado a esclavitud por los reyes que le iba a poner al pueblo que estaba rebelde a su pueblo escogido pero vemos que este hombre pues siete veces se le dijo que se hundiera en agua la primera me imagino que intentó y no fue sano la segunda tampoco yo me imagino que se preguntaría tengo que meterme otra vez en esta agua sucia tengo que volver otra vez hasta que no llegó el momento ¿cuántas veces has intentado tú desambulirte al agua y decir una y quisiera hacer que el milagro sucediera de la noche a la mañana pero si son siete veces las que le dijo el profeta al rey que se hundiera no fue una vez no fueron dos veces tres veces ¿cuántas veces Dios te ha llamado o te ha dicho ven a mí acércate a mí pero vemos que aquí el rey comenzó a hundirse a asambulirse hasta llegar a los siete veces pero se dio cuenta que al final él fue libre él fue sano y al verse su piel blanquita como la de un niño dice su palabra Dios para Dios no hay nada imposible cuando nosotros le creemos cuando nosotros ponemos nuestra fe a veces nosotros mismos hacemos que las cosas sean difíciles a veces nosotros mismos queremos que nuestras familias sean sanas sean salvas pero nosotros tenemos que confiar en él algo que me he dado cuenta yo en el caminar del Señor que son ya casi 17 años de servirle al Señor clamando por mi familia y a través de siempre he contado esto que no he entrado más a Facebook y no es porque le he encontrado que es pecado no podemos comunicar pero me he dado cuenta de que a través de Facebook me he dado cuenta que mi familia tienen textos en su Facebook digo wow son cristianos mis tíos hermanos de mi mamá que yo pensaba que no iban a la iglesia sus hijos van a la iglesia sus esposas primos prima pero lo que me he dado cuenta es cuando nosotros ponemos la fe y la confianza en el Señor y dejamos que Él sea que haga las cosas alcanza nuestras familias lo que nosotros es posible es imposible para nosotros para Dios no es imposible todo es posible para Él pero si le creemos cualquier enfermedad cualquier dolor yo lo que siempre he dicho que Él es mi sanador Él es mi salvador en el momento que estoy triste o estoy enfermo le clamo al Señor Dios me sana y le creo aunque tal vez pasen un día dos días pero el tercer día digo pero si tenía dolor Dios me ha sanado por eso me encanta en el 33 versículo 3 cuando le dice Dios a Jeremías clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces eso quiere decir que no hay nada difícil para Dios si nosotros le clamamos si nosotros confiamos en Él si nosotros ponemos nuestra fe en Él porque me doy cuenta que le dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ¿cuáles son esas ocultas? algo que tal vez has estado pidiendo o algo que ni te imaginas que Dios tiene para ti ¿cuáles son o algo que tal vez o algo que tal vez o algo que tal vez no